El diseño de vialidad de manantiales recientemente aprobado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo propone convertir a esta calle de Punta Arenas en una avenida parque que conectará a Avenida Frey Costanera del Estrecho en una extensión de 2.500 metros. El estudio de ingeniería propuesto por la consultora Carlos Arratia abarca todos los proyectos de las obras civiles requeridas, entre ellos proyecto vial, paisajismo, señalización, demarcación, evacuación de aguas lluvias y atraviesos de esteros, estructuras, modificación de redes de servicios, iluminación y expropiaciones, estimándose una inversión de 4.600 millones de pesos. Para construir la propuesta final se observaron variables urbanas como elementos paisajísticos definidos por hitos geográficos y su emplazamiento, como el Estrecho de Magallanes, los esteros Yauyau de Agostini y las intersecciones con dos de las grandes avenidas parques de la ciudad, como son Avenida Bulnes y Avenida España. También se dio cuenta del sector del Club Hípico, el que presenta en el costado de Manantiales un cierre en regular estado, visualmente duro y poco amable para el peatón. Sector jerarquizado dentro de la trama urbana por la hilera de Cipreses tras el cerco. También se consideró la faja no urbanizada entre Avenida Frey y el colegio Charles Darwin, donde se encuentran bosquetes de lenga que se incorpora en el proyecto vial.